Mucho de la fuerza argentina, no toda la fuerza argentina, etc., la fuerza argentina está desbordando todo lo que sea contable, o sea, realmente, ¿no? Vieron ustedes, no sé, las que vieron las imágenes y las debates del encuentro de la plata recién, ¿no? Y eso en medio del periodo electoral, ¿no? Entonces, sí, es una cosa muy asombrosa, ¿no? Pero este artefacto que le llaman asambleas situadas, que es el lugar para pensar juntas y en ocasiones para tomar propósitos, o sea, para crear propósitos comunes, ¿no? Y, bueno, ir articulando más o menos cómo lo sostienen. Sí, es bien distinto la cuestión de que las asambleas situadas casi siempre son composiciones de colectivas, no son reunión de individuas, ¿no? O sea, entonces, generalmente en las asambleas situadas, antes de la asamblea situada, o si alguien pidió una asamblea situada porque necesita fuerza para sí misma y quiere empujar el movimiento, entonces ya se sabe más o menos quiénes van a hablar. Entonces, van a hablar las que estén en lucha, que tengan una cosa muy particular, y se va hablando, de alguna manera, de los problemas que se tienen, ¿no? Y, generalmente, también hay algún problema más o menos general que es el que vamos a pensar de fondo, digamos, ¿no? Y así se va regulando la cuestión de la asamblea situada, de tal manera que es un poner en común, que es un poner en común estos problemas, esta fuerza, esta disposición, y de ahí se vuelve, digamos, a ratificar no sólo la cartografía de los problemas, porque ahí se ocurren ideas muy interesantes. O sea, yo oigo tu problema que tú ya contaste, entonces al ratito me acerco. O sea, las cosas extras que pasan en las asambleas, no sólo en el momento así de la asamblea, es muy interesante, porque cómo se van acuerpando, cómo se van enredando. O sea, porque te vas… se fortalece un vínculo con una de las determinadas organizaciones que participó, con otra, etcétera. En fin, esas súper grandes manifestaciones que salen y que se han ido sosteniendo, esos debates tan grandes, y esa sobre todo, esa capacidad de politizar en una clave distinta, que una y otra vez nos están mostrando, sale de ahí. Eso es como el laboratorio, eso es como la cocina. El realmente juntarte a acercarte, a acercarte en términos de ir como que semblanteando, como que tocando los problemas que tenemos que superar. De tal manera que no es… no sé si me voy a meter en un berenjenal, porque voy a empezar a hablar así de puro imaginario. Contigo quiero hablar, digamos, de lo de la asamblea, digo, de lo de la cosa esta del parar las hipotecas, ¿no? Es que no se me fue la sigla. ¡Pah! Los desahucios, ¿no? Los desahucios. ¿Qué está pasando, digamos, allá, cuando se ubica un problema así tan concreto como ese? Que se trata de ganar fuerza para intervenir en él, pero también se despliega de alguna manera una forma distinta de politizar. De tal manera que aparecen nuevamente otras chicas, otras voces, otras gentes que empiezan a hablar del problema, pero corriendo el… O sea, no hablan solo de los desahucios, hablan de la financiarización que permiten los desahucios. Empiezan a disputar el sentido común, si me explico. Y entonces expanden la posibilidad también de la impugnación política que vamos haciendo. Y así, a eso me refiero cuando es esta cuestión de politizar. Que de repente estamos a veces, y yo un poco la pura verdad, compas, eso veo. Yo había venido hace dos años y medio y ahora pues lo siento un poco apachurrados, ¿no? Y siento cosas muy feas que han pasado. Siento que está muy duro el ordenancismo. O sea, tienen un poder que todo lo prescribe, ya nada, todo es ilegal, para todo hay que pedir permiso, por lo que he pedido pescar. Bueno, no sé, ese es un problema común. ¿Cómo cada gente va también a plantear eso? O sea, ¿cómo cada colectivo va a plantear eso? O, por ejemplo, otra cosa que percibo es, bueno, esta cosa criminalizadora que ya se… No me acuerdo quién mencionó acá, pero que, bueno, estuve allí en Navarra y todo el día hablan de eso también, ¿no? De que hacen casi cualquier cosa y todo es una criminalización tremenda. O sea, y sí, están peleando cada quien en su pedazo, pero ¿cómo vamos también a pelear de alguna manera? ¿Cómo vamos a encontrar el problema común que tenemos que superar? Yo al menos esas dos cosas veo que así los están apachurrando. O sea, entre otras cosas, no sé con qué más cosas les apachurren, pero esas seguro sí. Y eso es el cómo se vuelca un poder que repatriarcaliza, porque recontra controla para disciplinar y para relanzar bucles de acumulación, qué es lo que pasa en los territorios allá en América, pero lo vemos muy claro, pues. Quizá lo vemos muy claro porque te llegan las empresas extractivas y los paramilitares. Y bueno, o sea, ahí lo ves claro porque lo ves claro porque te tienes que esconder, pues, ¿no? Pero yo veo lo mismo, yo veo lo mismo. O sea, está tratando el capitalismo del Estado español de volver a estabilizarse. No tengo muy claro cómo esté aquí la economía, en fin, no sé si el capital inmobiliario ya está haciendo de las suyas. O sea, en fin, eso no lo tengo así fino. Pero lo que sí se ve muy claro es que los necesita disciplinar. Y aquí no les ponen paramilitares, les ponen multas. Y les ponen así sujeciones y demás. Ese, por ejemplo, ese problema yo no sé dónde se debate o si no se debate en ningún lado. Si me explico, que es pues un problema comúnmente soportado. Si se fijan en la dinámica del levantamiento del Ecuador, esa es la dinámica del levantamiento del Ecuador, obvio, con sus tramas comunitarias fantásticas, con su capacidad gigante de movilización, ta, ta, ta. Pero fue el que de repente se pone un problema, una afectación general, una amenaza inminente de empobrecimiento generalizado y se paran a decir, óyeme, pero estás, pero estás pendejo, no te vamos a dejar. Y suma, 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 suma. Así me sigues. Y no es que estén de acuerdo, es que ese es el hit. Ese es la cosa. No es que estén todos plenamente de acuerdo en términos ideológicos, pero sí logran establecer en determinado momento los términos de la intervención colectiva para establecer un límite. Y eso sí lo hemos perdido. Eso sí lo hemos perdido en otros, en las ciudades.